El misterio de la esvástica hiperbórea y las tres runas increadas la runa Agal, la runa Sieg y la runa Tir. Nimrod de Rosario sobre las runas increadas afirma las runas no son signos arquetípicos. Las runas son signos increados, aunque son interpretadas como arquetipos al ser percibidas por el sujeto racional. Están afirmadas en el contexto axiológico de las superestructuras culturales e incorporadas como objetos culturales, por lo tanto, pueden ser interpretadas por el espíritu iniciado hiperbóreo de forma arquetípica o de forma noológica, según cómo se percibida, afirma Nimrod. Si es a través del sujeto racional su comprensión será como signo arquetípico, semántica y semiótica, si es percibida por el yo despierto, su comprensión es gnóstica. El estudio de las runas increadas es propiedad exclusiva de una ciencia denominada runica noológica de la sabiduría hiperbórea, y es muy importante aclarar que sólo los espíritus de fuego, sidas e iniciados hiperbóreos están en disposición de alcanzar su total comprensión. El análisis de las runas va más allá de lo metafísico, más allá de lo arquetípico, al revelar las runas increadas los signos que proceden del espíritu cautivo, es decir, los signos que constituyen el símbolo del origen. Para realizar el análisis rúnico, se siguen unas pautas que revelen el grado de deformación cultural del signo rúnico con respecto a su forma original. He de aclarar, para no generar confusión, que en las runas por ser signos increados, no existe contexto significativo posible. Por lo que hay que admitir, que sin contexto significativo no hay relación posible, es decir, que las runas no están en absoluto relacionadas entre sí, ni es posible concebir una conexión entre ellas. No obstante, existen signos rúnicos representativos de las runas increadas que sí pueden ser conectados entre sí, mas los signos rúnicos sí son arquetipos, y por eso es posible su interconexión. Las runas increadas, por el contrario, están fuera de la lógica consciente, no pueden ser aprendidas ni relacionadas por el sujeto anímico. Sólo el yo, reflejo del espíritu increado, puede coincidir gracias a su predisposición gnóstica con las runas increadas. Por lo tanto, he aquí un principio que es a su vez el misterio del origen si el yo percibe las runas increadas, se percibe a sí mismo, porque esto es así. Precisamente porque las runas increadas, como el viria, participan del infinito actual, de ahí que las runas increadas se reafirmen en 16 éxtasis rúnicos. Fuera de esta experiencia, las runas no pueden ser relacionadas entre sí, precisamente porque las runas increadas están ilimitadas por el infinito actual. Las runas increadas poseen significados absolutos, indeterminados e ilimitados, significados existentes por sí mismos que no requieren de la participación exterior para afectarlos. La runa es todo el significado posible, en efecto, revela todo el conocimiento durante el éxtasis rúnico, o lo que es lo mismo y más claro, no queda nada por conocer fuera de la runa. Con todo esto dicho surge una pregunta cómo puede existir una pluralidad de runas increadas, si en el éxtasis de una runa puede experimentarse todo el significado posible, dado que su significado es absoluto. La respuesta se puede sintetizar como sigue la ignorancia de las runas increadas constituye su pluralidad y relatividad infinita, la gnosis de una runa increada constituye el éxtasis del significado absoluto. La runa increada es toda la verdad y la libertad del viria. Para comprender este principio es necesario establecer que excluye y que incluye el mismo. Lo que excluye es más que evidente todo lo que no es la runa increada no es verdad, en consecuencia, todo lo que no es la runa increada es mentira, un engaño, una ilusión creada por el demiurgo. Para el hombre, la verdad del ente procede de los designios demiúrgicos, es decir, del ser para el hombre revelado a la razón y sintetizado en la estructura cultural como enlace. Esta verdad del hombre paso es diametralmente opuesta a la verdad del viria, pues mientras la runa increada existe por sí misma, absoluta e infinita, la verdad del hombre paso, como toda mentira, debe ser sostenida por la férrea voluntad del demiurgo, sosteniendo y controlando la evolución del conjunto de entes seres del universo. Un universo íntegro es un engaño construido sobre los cimientos fundamentales de la demencial voluntad del Creador. Si esa voluntad de manifestarse se apagara por cualquier circunstancia, sobrevendría una hecatombe, y el universo entero se desplomaría en la nada, como toda mentira descubierta, algo así como un efecto domino. La runa increada que se sostiene por sí misma es la verdad del viria, y todo lo que no es la runa increada no es verdad, es una ilusión creada por el demiurgo. No obstante, la verdad del viria sólo se puede conocer durante el éxtasis rúnico, mientras que para conocer la verdad del hombre paso, sólo se requiere una percepción sensorial del enteser para que ésta se revele a la razón. En definitiva, durante el éxtasis rúnico, todo lo que el espíritu no es, de la runa increada es, y por la verdad, el espíritu sabe qué es. De esto se deduce, que la verdad es posible experimentarla por el yo en el éxtasis rúnico, incluso estando cautivo. Por otra parte, y de forma contraria, si no se conoce la verdad, no hay libertad posible del espíritu. Sólo el dominio de la verdad del viria asegura el regreso al origen, sólo la verdad permite conocer lo que ella ella forma parte del misterio de Amort, una trampa que motivó la caída y el encadenamiento de los espíritus increados no es y rechazarlo, tomando distancia del gran engaño. Sin la verdad, el viria será engañado por el secreto de Maya la ilusión de lo real y acabará por ser arrinconado en algún mundo extraño y lejano, sin posibilidad de regresar al origen, ni de abandonar el universo creado. Se puede afirmar que la libertad del espíritu, sin la verdad rúnica increada, es una proposición carente de significado, una mentira más. En síntesis, por la gnosis de la verdad, la libertad, o más claro, por la gnosis de la verdad de la runa increada se asegura la libertad del espíritu cautivo. El espíritu increado, desde la reversión y el encadenamiento, sólo puede conocer la verdad de la runa increada porque ella está más cerca del origen y en el origen. Más allá del origen, existe una realidad que escapa a la comprensión del espíritu revertido, allí está la realidad del verdadero Dios de los espíritus increados, el Dios incognoscible, al que no es posible conocer estando el espíritu revertido y cautivo. Sin embargo, las runas increadas proceden de la realidad del verdadero Dios, por lo que es muy posible que el Dios incognoscible esté incluido en la verdad del viria. Por lo tanto, en ese caso, el espíritu puede reclamar su manifestación durante el éxtasis rúnico, pero sólo puede manifestarse de forma volitiva voluntad. Por este motivo no es posible conocerlo, sino experimentar la acción de su fuerza, una fuerza volitiva que el yo consume para reforzar su propia esencia volitiva que le permite concretar su liberación. No obstante, la presencia transmutadora de esa fuerza sólo se puede manifestar al viria que exprese una actitud graciosa luciférica, que significa estar en posesión del mensaje carismático del graal de Cristos Lucifer, el enviado el hijo, para el luciferismo de sangre del Dios incognoscible, y de haberse alineado carismáticamente en sus bandos guerreros. En este profundo análisis que realiza Nimrod de Rosario sobre la verdad de las runas increadas, hemos resaltado el último párrafo, es fundamental comprender que las runas son fuerzas volitivas que participan del espíritu del viria provienen de su yo infinito, por ello ingresaremos al estudio de los símbolos eternos, primero a sus signos arquetípicos, los cuales representan semióticamente el poder de las runas increadas. Los libros de Cristal de Agarta afirman el símbolo sagrado del viria estirodingibur, con este símbolo sagrado, el viria resuelve el secreto del laberinto e ingresa a la runa odal, haremona iniciático tirodal. El viria individuado en su yo verdadero, se afirma en la columna noológica tau de la sagrada runa tirodal, recibe la primera iniciación hiperbórea, es voluntad absoluta. En la segunda iniciación hiperbórea, el viria, en su castillo sagrado protector tirodal, es armado como caballero tirodal, recibe la espada de Botan y el tridente de Neptuno, armas de guerra con las cuales construye su torre, transforma su runa tirodal en la conducente y guerrera runa tirodal de la victoria. Su yo verdadero, voluntad absoluta, resigna su yo psicológico, se apropia de sus fuerzas y se vincula carismáticamente con su yo infinito, incorpora a su yo un valor infinito, poder que le permite ser un guerrero de lo eterno. El viria, voluntad absoluta, es por la gracia de las runas increadas, valor infinito, se arma para luchar por lo eterno, por liberar a sus camaradas del signo del dolor. Este poder proveniente de lo eterno transmuta las fuerzas volitivas en puro valor infinito, con el cual puede acortar la distancia que lo separa del Selbst, esta aproximación al polo infinito, le permite al viria sentir en su sangre pura los éxtasis rúnicos de las trece runas arquetípicas el aporte de voluntad increada a la esencia volitiva del yo verdadero, fuerzas que lo preparan espiritualmente para sentir en su sangre el éntasis rúnico de las tres runas increadas el aporte de valor infinito a la voluntad del yo verdadero. En los éntasis rúnicos de las runas increadas sagal, si egite y griega ar, sus fuerzas noológicas dotan al viria del poder del bril, con este poder que es análogo a la fuerza de mil ciclones el viria desintegra su yo psicológico. Comprender la verdad eterna de las runas increadas es sentir espiritualmente sus fuerzas noológicas bril, ellas ingresan en la sangre del yo verdadero, transmutando su voluntad en puro valor absoluto. El viria, voluntad verdadera, es ahora valor infinito, su yo verdadero se situó por la individuación absoluta de su voluntad egoica en su yo infinito, accediendo al selbst, al puente noológico que lo transitúa en el octógono tau de la increada runa agal de los idas de agarta tema que desarrollamos en capítulo 3. El viria, en la primera iniciación hiperbórea, voluntad absoluta, desintegra el laberinto interior, en la segunda iniciación hiperbórea, valor infinito, se arma con el poder del bril coraz abril de los guerreros atlantes hiperbóreos y con las armas rúnicas, las tres runas increadas, con las cuales disgrega el laberinto exterior. Esta doble acción de guerra la describiremos paso a paso tratando de llevar al viria a su comprensión, la cual no es lógica, sino gnóstica, puntos que trataremos en los próximos capítulos. El viria caballero tirodal es un viria berserk, ha transmutado su voluntad en puro valor infinito, posee la fuerza y el poder para purificar su sangre e incorporar en ella al signo del origen, para ser como un siddha berserkr, libre en el origen. La sabiduría hiperbórea instruye a los virias despiertos a que tengan voluntad absoluta y predisposición gnóstica, en las técnicas de liberación espiritual contenidas en el yoga rúnico hiperbóreo, ciencia de reorientación noológica que nos otorga el poder para recibir la segunda iniciación hiperbórea, misterio contenido en la runa tirodal de la victoria, en la esvástica y en la increada runa agal. La runa agal, lucero vespertino, estrella Venus, rayo venusino de luz increada, siempre mira desde lo increado, lo infinito, orientando al viria al despertar, al hombre de piedra que siente en su sangre pura el misterio del símbolo sagrado de los sidas de Agarta. Con su brillo orientador, el lucero del alba siempre está presente en el horizonte del yo del viria despierto, su resplandor, su fulgor, es un reflejo increado del símbolo del origen y del espíritu eterno, nos indica el sendero al origen, la vía a la comprensión semántica y noológica de la sagrada esvástica y de las runas increadas. Los sidas de Agarta afirman desde agal se construyen todas las formas rúnicas, por ello, es la runa madre de la cual emanan las runas increadas, runa cuya forma está contenida en el séstuplo poliédrico representado en una figura sólida de hielo y fuego. La runa agal es la runa de la doble orientación gnóstica, le permite al viria iniciado verser criperbóreo comprender y dominar el misterio de los espacios oblicuos, de las perspectivas noológicas y del ángulo recto. La runa agal es el vínculo carismático con los sidas de Agarta, afirma la injerencia eterna de lo increado de los sidas leales dentro de lo creado, la unión estratégica en un kairos iniciático entre los sidas de Agarta y los virias verser cr. La sabiduría hiperbórea asevera que la runa agal contiene el misterio del hielo y el fuego hielo que representa la voluntad absoluta que adquiere el viria en su primera iniciación, poder con el cual el viria accede al despertar, fuego que representa el valor infinito que transforma al viria en iniciado verser cr en la segunda iniciación hiperbórea, poder que le permite despertar al despertar. La runa agal es el puente metafísico al misterio del símbolo del origen, su manifestación es sostenida por los sidas de Agarta y por la voluntad guerrera, heroica de los virias verser cr. La runa agal permite, a través de la visión gnóstica de sus espacios oblicuos de luz increada, la comprensión del misterio del hielo y del fuego, secretos que transmutan al viria en un hombre de piedra. La runa agal, madre de la guerra de los sidas de agarta, se construye con dos runas tyar runa de la guerra una tyar descendente escalera infinita, rayo venusino de los sidas de agarta y otra tyar ascendente escalera caracol e infinita de los virias verser cr, encontrándose ambas runas en los vértices de sus ángulos, creando el puente noológico, el vínculo carismático entre los sidas leales y los virias verser cr. La runa increada agal es el puente noológico por donde se manifiesta el misterio del ángulo recto, el secreto de la intersección de los planos y de los espacios oblicuos. El yoga rúnico hiperbóreo afirma de la runa agal, runa del hielo y del fuego, emana la runa increada tyar, runa de la guerra, y de ella se desprende la runa sieg, runa del rayo. Con ella se comprende la sagrada esvástica hiperbórea, runa del tiempo y la muerte. La runa agal brilla en el firmamento como la estrella Venus, iluminando la noche oscura de terror infinito, brillo luciférico que indica la presencia del graal en el mundo, y por el graal siempre el viria podrá despertar al despertar. De ella emana un rayo verde de luz increada que rasgó en mil partes el tiempo, abriendo un espacio eterno por donde ingresó la piedra meteórica de hielo y fuego, incrustando para siempre el graal, eternamente en la creación. Rayo de luz verde caído del cielo que golpea como una piedra meteórica la voluntad del viria, desintegrando su ilusión, con el golpe que es asentado con el martillo de Thor sobre el yo del viria, los sidas de Agartha L.E. otorgan las armas para despertar, ellos insuflan en su espíritu el poder del hielo y el fuego, con el cual enfrían su cálido corazón, su vida humana. El viria se transforma por la comprensión de la verdad de las runas increadas, en un hombre de piedra, ser de la guerra que comprende el verbo de los sidas Agartha, su misión y su acción de liberación. ¿Qué no se ha dicho sobre la esvástica? ¿Cuántos tomos se han escrito definiendo erróneamente su verdad? Únicamente el viria Berserker, en su segunda iniciación hiperbórea, accede a la comprensión noológica de la sagrada esvástica. Los libros de cristal afirman el símbolo del origen se manifiesta desde lo increado, es la eterna imagen de la piedra caída de la corona de Cristos Lucifer, de Nabután, piedra que golpea el yo del viria, despierta el recuerdo en su sangre del graal, la comprensión del porqué del descenso al mundo de Nabután, Apolo, Botán, de los guerreros hiperbóreos. El viria debe recordar que gracias a la acción de guerra de Nabután, llamado también Apolo o Botán, su ingreso al mundo del dolor permitió plasmar definitivamente el misterio del signo del origen, romper la tija de la kalachakra, signo que hoy nos permite recordar, y resignar el signo del dolor. Nabután grabó eternamente en piedra y fuego las runas increadas, de ellas se deriva la sagrada esvástica, signo increado representado en el secreto de la piedra tallada y en el arte de forjar armas de guerra, y significado en los símbolos hiperbóreos de la torre-torre de Nimrod, el cazador rey Kasita, las torres construidas en los castillos de la Edad Media, ejemplo de ellas son Castel del Monte de Federico II con sus ocho torres, la torre construida en el castillo de Bewellsburg por los SS. etc. y del caballo secreto del caballo de Troya. Del signo del origen emerge la esvástica hiperbórea, cuando su poder se manifiesta en lo creado, tiene la propiedad de acelerar las macroestructuras, misterio que sólo comprende el doble iniciado hiperbóreo. Este signo eterno proyecta el doble movimiento estratégico contenido en el poder de la esvástica hiperbórea el primer movimiento, espiralado, descendente, centrífugo, evolutivo, crea la escalera caracol, los sistemas reales artificiales que tienen el poder de impulsar las macroestructuras alma apralaya, impulsando la creación a su destrucción, el segundo movimiento, rectilíneo, ascendente, centrípeto, crea la escalera infinita, los puentes noológicos, proyectando las estrategias psicosociales. De los pontífices hiperbóreos políticas, arquitectónicas y guerreras hiperbóreas al origen. La esvástica, runa del tiempo y de la muerte, es el sagrado símbolo al cual tanto temen los sidas traidores, porque instituye la aparición del principio en el fin de los tiempos. Esta esvástica hiperbórea indudablemente tiene el poder de modificar el tiempo, rompiendo los designios y los arquetipos estructurados en el tiempo del macrocosmos, acelerando su espacio-tiempo, conduciendo a los designios de los entes a la entelequia, mas es importante comprender que tal desplazamiento no persigue el fin de las entelequias, sino todo lo contrario, su destrucción. Debemos reconocer, que únicamente esta esvástica hiperbórea actúa cuando emerge con la oblicua esvástica hiperbórea. La esvástica destrógira o levógira es la manifestación creada, arquetípica de la esvástica hiperbórea, signo increado que cuando se manifiesta, ingresa en el mundo lo increado de las runas Agal, Sieg y la runa T-Y-R. Esta esvástica hiperbórea inclinada permite la emergencia de los espacios oblicuos, la visión de las runas increadas y de sus tres vías gnósticas. Esta esvástica es la runa de la muerte y de la liberación, afirma en el mundo espacios de significación donde se manifiesta el secreto de la lengua de los pájaros, el misterio de la piedra tallada, y el arte de forjar armas de guerra. Por ello, sólo se comprende la esvástica hiperbórea y las runas increadas cuando el viria, con la runa Jibur runa de la orientación gnóstica, logra la máxima reorientación estratégica y recibe la primera iniciación hiperbórea. La runa Jibur recibe ciertos nombres característicos de acuerdo a su disposición. Si la runa Jibur se dispone con los tres brazos hacia arriba se denomina tridente de Poseidono, no con tanta propiedad, trisula adhesiva, y representa al arma de los sidas. Por otra parte, si la runa Jibur se dispone con los tres brazos hacia abajo, se llama espada de botan, y representa al arma de los virias despiertos fragmento del segundo tomo de los fundamentos el símbolo sagrado del pasu. La runa Jibur constituye el primer principio gnóstico de búsqueda, opción y elección, fuerza que si está sostenida en el viria por su predisposición gnóstica, lo llevará a ver en el afuera el símbolo sagrado del viria, símbolo que fue depositado en la cultura exterior por los sidas de Agarta los atlantes blancos y los pontífices, en sus diferentes estrategias a lo largo de la historia, afirmaron la runa Jibur en las tres artes guerreras y perbóreas, ella queda grabada para siempre en el mundo exterior para que el viria pueda orientarse y volver a recordar al origen increado de su espíritu eterno, acciones de guerra que declararon la guerra total al demiurgo. Gracias a ello, el viria puede volver a recordar porque ve reflejado en la cultura exterior un ente infinito, el signo del origen. El viria, por inducción noológica, afirma lo que está afuera en el adentro, adquiriendo el viria en este acto la gnosis interior que le permitirá despertar, y acceder dentro de sí mismo, a un tetrarquel abrelix, al monarque conducente a una vía hiperbórea que le permitirá desintegrar las máscaras de la personalidad, de su yo psicológico, afirmando interiormente su yo verdadero y su primera iniciación hiperbórea. Y. Dudablemente, la runa Jibur nos remite exteriormente a la sagrada esvástica, y si el viria está despierto, ubicará la vía a la esvástica hiperbórea y a sus sabidurías eternas. Los sidas afirman taxativamente sólo el viria que resiste la mirada de la esvástica hiperbórea, vence el miedo y el temor, logrando con voluntad y valor, la victoria, su liberación. Por ello, es imprescindible que el viria iniciado hiperbórea o se arme caballero tirodal, él tendrá en sus manos la runa Jibur, la espada de Botan y el tridente de Neptuno, poderes con los cuales podrá comprender el secreto de la torre y el caballo. El secreto de la esvástica hiperbórea, afirma en su giro levógiro, el poder que impulsa a los arquetipos macrocósmicos a la entelequia, generando una acción evolutiva en los espacios de significación demiúrgicos. Este giro levógiro afirma en el tiempo el enfrentamiento entre macroestructuras demiúrgicas, la confrontación entre las dualidades ontológicas de las macroestructuras, el enfrentamiento entre arquetipos macrocósmicos, la síntesis entre antítesis arquetípicas sostenidas por la voluntad de el Uno, acciones que se concretan con un enfrentamiento, una guerra entre las dualidades axiológicas de los arquetipos macrocósmicos, de las estructuras culturales que ellas representan. Ejemplo de ello, es la lucha por las entelequias de las macroestructuras que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría entre los pueblos de la traición blanca Estados Unidos, Rusia, que casi deriva en una guerra entre ellos, solo evitada por la intromisión de los sidas traidores. La esvástica hiperbórea, su acción levógira representada en el símbolo del caballo movimiento, impulsó la evolución de todos los órdenes de la cultura, la ciencia y la tecnología, alterando el orden creado del demiurgo, impulsando a todos sus arquetipos, y los argumentos contenidos en ellos, a una carrera entelequial que involucró a los pueblos traidores en la búsqueda de un poder que solo es estructura en la ilusión. Esta acción, instrumentada por la esvástica hiperbórea en el contexto histórico de los pueblos del Pacto de Sangre de la Segunda Guerra Mundial, permitió la desorientación estratégica de los sacerdotes Gólen y de los pueblos de la Fraternidad Blanca, generando en las razas del Pacto de Sangre la supresión del signo del dolor. El señor de la Guerra Absoluta, Nabután, cada vez que descendió al mundo del dolor, resignó en estos espacios de significación históricos donde él se manifestó, la acción maldita de la llave Kalachakra, eliminando de las culturas del Pacto de Sangre el signo del dolor, permitiendo que todos los virias del mundo que coincidían carismáticamente con la mística del Paráclito de los Idas de Agarta, comprendieran el signo del origen y vivieran en ese kairos libres de los designios del signo del dolor. Esto permitió instituir un tiempo increado en Alemania, su sangre y suelo fueron cercados por la acción de la esvástica hiperbórea, cerco estratégico espacio vital que permitió incorporar las fuerzas noológicas de la tres runas increadas, transmutar esta raza y prepararla para su acción histórica de guerra contra los pueblos del Pacto Cultural. Acción de guerra que cumplieron con el máximo honor. Todo esto fue el producto de una operación que se ejecutó con la aparición de la esvástica, y siempre que se manifestaron en el mundo sus acciones levógiras, se inscribieron en la modificación del tiempo, y las destrógiras, en la emergencia de la guerra y de la liberación. La esvástica hiperbórea, su giro, afirma los espacios oblicuos donde se comprende el símbolo de la torre, símbolo que representa la escalera caracol e infinita, y el símbolo del caballo, símbolo que representa el movimiento y desplazamiento estratégico del viria en su acción de liberación. La comprensión estratégica de ambos símbolos permite la visión del graal y el signo del origen. La esvástica hiperbórea, su giro, permite que el viria despierto se remonte en el tiempo hacia un pasado, hacia el principio de la guerra esencial primer tetrarque, origen de su encadenamiento, al descenso al mundo de las razas hiperbóreas, y comprenda con su facultad de anamnesia estos registros culturales históricos tema profundamente analizado en la novela mágica El misterio de Belicena Vilcay en el tomo y de los libros de Cristal de Agartha. La visión y comprensión de la esvástica hiperbórea permite la internalización de las tres runas increadas, y genera su nosis interior, afirmando en el yo verdadero el símbolo de la torre. El símbolo de la torre representa internamente su escalera caracol, sistema real que le permite ascender internamente, situarse en una perspectiva superior desde la cual poder aislarse Castillo Odal, y con su nosis interior dominar el sujeto consciente, Atalaya que le otorga su máxima verticalidad y el ingreso, a través del secreto del ángulo recto, a su opidium interior, Aremona Tirodal, apoyándose en su columna, en el punto tau. Externamente, representa la torre la construcción de una plaza liberada, y el reconocimiento del laberinto exterior y sus macroestructuras. El segundo símbolo que se desprende de la esvástica hiperbórea es el símbolo del caballo, representa internamente el desplazamiento del yo hacia el selbst, y externamente afirma el impulso que ocasiona la evolución de las macroestructuras a la entelequia, a su destrucción. Esta significación de los espacios oblicuos en los espacios horizontales macrocósmicos es una acción estratégica de los sidas de Agarta y de los pontífices hiperbóreos, los cuales al acelerar las macroestructuras permiten aliviar el signo del dolor, acción estratégica que permite distraer la mirada del demiurgo y de las razas de la traición blanca, posibilitando la creación dentro de lo creado, de una acción de guerra guiada desde lo increado, afirmando en el mundo un tiempo hiperbóreo. Suceso que permite ingresar las trece runas arquetípicas y las vías gnósticas hiperbóreas, sus lenguajes de orientación espiritual, acciones que generaron un tiempo increado en lo creado. Ejemplo citado sobre ello, es la Segunda Guerra Mundial. La esvástica hiperbórea permitió el descenso del gallardo señor de la guerra que reveló a todos los virias del mundo el engaño del demiurgo, y desenmascaró para siempre a su pueblo elegido y a las razas de la traición blanca. Desde el último descenso de Nabután al mundo, el signo del dolor fue revelado y sus mentiras desenmascaradas. El viria, desde esa acción de Nabután, tiene en sus manos el poder para resignar su engaño y acceder a su liberación. Figura 1. La esvástica hiperbórea, su inclinación oblicua, permite la visión del símbolo del origen, afirma la reversión gnóstica del viria, su liberación del tiempo y del encadenamiento del laberinto interior y exterior, su retorno al origen. Es importante distinguir la necesidad de ver el doble giro en la esvástica, su significación semiótica como signo arquetípico representa el movimiento del laberinto interior y exterior. Su manifestación metafísica describe su oblicuidad un sentido al pasado, al origen. Mas para seguir definiendo este signo increado la esvástica oblicua hiperbórea, deberemos ingresar a las manifestaciones culturales que sobre este signo increado se construyeron arquetípicamente. Si observamos la siguiente figura, vemos dos esvásticas manifestadas, una representada en el símbolo de la esvástica levógira y la otra en el símbolo de la esvástica destrógira, símbolos que representan el laberinto interior levógira y el laberinto exterior. Destrógira. Ambas esvásticas, si bien sus formas rectilíneas no padecen de deformación rúnica, sus diferentes manifestaciones instituyen una falsa realidad metafísica, no se percibe en ninguna de ellas el signo del origen, ambas inscriben en su signo lo estático, la estabilidad del laberinto, carecen de movimiento o inscriben un equilibrio estable. La división de este signo increado, cuando está de grado, mutilado, dividido en dos esvásticas, una levógira y otra destrógira, representan sus símbolos el laberinto exterior del macrocosmos y el laberinto interior del microcosmos, por ello, estas dos esvásticas y sus formas semióticas no poseen el signo del origen porque de él se deriva la esvástica hiperborea, signo que nos reorienta estratégicamente al pasado a sentir en la sangre pura la nostalgia del origen. En cambio estos dos signos arquetípicos su verdades metafísicas afirman el tiempo, la esvástica destrógira el espacio-tiempo trascendente conciencia inmanente del demiurgo, sus referencias semióticas afirman la evolución del tiempo y del espacio hacia el futuro, hacia las entelequias de las macroestructuras, de los aspectos del 1. Sus morfologías estructurales, si bien no han sido deformadas, sus formas semióticas están determinadas por la cuadratura mandálica, la destrógira, giro como las agujas del reloj, a la derecha afirma cuadrangularidad de la esfera de sombra macrocósmica, los cuatro puntos cardinales, las cuatro edades de la historia, los cuatro elementos, las cuatro rotaciones de la Tierra, etc. La levógira, giro a la izquierda afirma la cuadrangularidad de la esfera de sombra del microcosmos, tiene un diferencia con la destrógira que su giro es hacia el pasado, mas ese pasado carece de movimiento es simplemente una afirmación interna del tiempo inmanente del pasu, nos remite a su pasado arquetípico, al paraíso terrenal, a la paz interior, a la quietud del yo, por ello esta esvástica levógira si bien es más significativa y tiene un referencia gnóstica, afirma una vía gnóstica interior, que nos remite al pasado, mas la misma es una deformación semiótica de la esvática hiperborea. Y. Si observamos ambas esvásticas la encuadramos simbólicamente en un sentido unificado, se manifiesta su unidad la dualidad ontológica del macrocosmos, la división del todo, día y noche, mañana y tarde, arriba y abajo, alto y bajo, masculino y femenino, bien y mal, dios y el diablo, blanco y negro, etc. Es importante distinguir que entre un sustantivo y el otro existe una conjunción y un enlace ontico, esto figura gramática afirma la unificación de la dualidad del macrocosmos y del microcosmos, en una singularidad absoluta. Representan ambas imágenes la relación de sentido cultural, el sincronismo entre el tiempo de viria y el tiempo de mundo, la coincidencia arquetípica, entre el plano arquetípico de signio caracol y serpiente macrocosmico representado por cuadratura ontológica de la esfera de sombra de la superestructura macrocosmica. El tiempo trascendente de Demiurgo, la entelequia de sus macroestructuras, el futuro entelquial de su creación. Análogo en el microcosmos al plano arquetípico es la memoria arquetípica, de signio caracol y serpiente kundalini representada la cuadrangularidad ontológica de la esfera de sombra que rige las determinaciones morfológicas semánticas de la memoria arquetípica. Nimrod lo describe en el tomo 7. Estas dos esvásticas son de formaciones arquetípicas de la esvástica hiperbórea, signo cuya verdad metafísica se deriva del signo de origen y que nos remite su semiótica oblicua noológica, su verdad increada a la comprensión del símbolo del origen. Este signo como todo signo está construido arquetípicamente, su morfología estructural representa dos construcciones semióticas rectilíneas, ambas esvásticas representan el laberinto interior y exterior. Si bien la esvástica su morfología semiótica infiere el signo del origen, fueron asimiladas y degradadas en múltiples formas y representaciones. Estas dos esvásticas estáticas, estacionadas, carentes de movimiento, representan la quietud del laberinto, sus formas fijas, en el viria se asocia a su parálisis gnoseológica, es decir, su carencia de movimiento gnóstico, en definitiva, la pérdida de la orientación y del selbst, la quietud del viria en su laberinto interior. Se reproduce en cualquiera de estas dos manifestaciones el laberinto aunque estos símbolos no reproduzcan en su forma al mismo, como veremos en la próxima figura. Se pierde el misterio de la torre y el caballo. Es sustituida la esvástica hiperbórea, reflejo del símbolo del origen, por la dualidad semiótica de dos esvásticas enfrentadas que representan el laberinto, pero que no participan de ellas el misterio que le permite al viria resolver su enigma. Estas dos esvásticas únicamente participan de la sacralidad del laberinto, lo sagrado y sus símbolos sagrados, los mitos cuyas verdades metafísicas están mutiladas, en las cuales se han incorporado por degradación de sus significados, el símbolo sagrado del pasuo del viria perdido. Estas esvásticas sólo desvían al viria del misterio original de la esvástica hiperbórea, afirmando en su centro la finalidad entelequial del laberinto, representando en la perfección del laberinto los aspectos macrocósmicos amor, belleza y poder del uno. Un símbolo análogo sin arca que reproduce el laberinto es el mandala tibetano sry yantra, en realidad, cualquier símbolo sagrado de la sinarquía puede ser análogo a las esvásticas, porque únicamente la esvástica hiperbórea contiene la verdad revelada por los sidas de agarta. Las esvásticas separadas, cualquiera sea su conformación morfológica existen múltiples formas, conllevan al extravío dentro de sus argumentos y de sus mitos. Cada una de estas dos esvásticas la sinarquía universal le afirmó un mito, y cada una de ellas afirma la realidad del mito del laberinto, la pérdida del viria su confusión, extravio objético dentro del laberinto interior y el laberinto exterior. Estas dos esvásticas separadas son parte de la verdad del viria perdido la esvástica levógira es el laberinto interior y la destrógira es el laberinto exterior, separadas entre sí, degradan su significado metafísico. La verdad revelada de este signo increado está representada en la oblicua esvástica hiperbórea figura 1 la cual instituye el signo del origen y la reversión gnóstica del viria iniciado berserk. Ambas esvásticas separadas representan en forma degradada el laberinto y las estrategias de degradación cultural que generaron los sidas traidores sobre el secreto del laberinto. Mas debemos aclarar que la esvástica degradada reproduce al laberinto, pero no le permite al viria resolver el laberinto, si la esvástica hiperbórea, porque ella contiene a la runa gibur, misterio que le permite al viria por induccinión noológica ingresar a su nosis interior y ver interiormente el signo de origen. La esvástica hiperbórea es un signo totalmente increado que tiene una particularidad al ser una runa sagrada de los sidas de Agartha cuando ella emerge en el mundo, se manifiesta la voluntad de los señores de Venus, de los hombres de la guerra, voluntades que portan el poder para disolver el tiempo y la materia, el signo del dolor. Cuando ella ingresa en el orden creado, se altera el tiempo y la creación, se destruye la ilusión del laberinto, mientras la esvástica permanece, la ilusión se desintegra y las razas de viria se liberan. L. A manifestación de las dos esvásticas es simplemente la degradación de su misterio, cayendo estrictamente en el mito y su realidad metafísica. Por ello, cuando se analizan las esvásticas desde el yo psicológico, su análisis lógico-racional las estudia separadas en dos partes, atribuyéndole a cada una de ellas todo tipo de manifestaciones culturales, mitos que sostiene, por ejemplo, que una es benéfica y la otra maléfica, que una es religiosa y la otra es política, y así sucesivamente, clasificándolas en registros culturales que son parte del tiempo, indudablemente, esta acción es intencional. Podemos ver en esta finalidad demiúrgica que la meta se centra en degradar y mutilar los símbolos eternos hiperbóreos y su ciencia metafísica. Como podemos verificar en esta figura, ya las esvásticas se han deformado, se han unificado en un signo que no existe manifestación rúnica. Se manifiesta lo enunciado anteriormente en la figura anterior, las esvásticas separadas afirman cada una de ellas, la cuadratura y la dualidad ontológica del laberinto, del plano arquetípico macrocósmico y de la memoria arquetípica, del sujeto racional consciente, afirman ambos signos los enfrentamientos arquetípicos entre entes y macroestructuras naturales y culturales tesis y antítesis a una nueva síntesis. Podemos verificar en esta figura que sólo se han unificado sus principios gnósticos en una en una síntesis semiótica y sólo rige la cuadrangularidad, la uniformidad, es decir, sólo rige lo fijo, lo estático, todo lo contrario a las dos figuras anteriores. Simboliza esta figura la unión del mundo interior con el mundo exterior, determinada por la memoria arquetípica la dualidad y la cuadrangularidad, unificada en una síntesis gnoseológica donde sólo rige el principio del laberinto exterior, dividir, encuadrar y unificar, propio de la cultura externa. Estas tres representaciones nos demuestran cómo la sinarquía universal ha degradado el símbolo del origen representado en el signo del origen en la sagrada esvástica y pervorea primero, dividiendo su forma, y luego, deformando su semiótica, reemplazando el signo del origen por el signo del laberinto sin arca, en cuyo centro ya no está el selbstola individuación, sino la figura de Dios o del culto al Dios, del santo, la imagen del paraíso terrenal o la del templo, o de un superobjeto. Axiológico que represente al mito o al Dios del mito. Por ello, jamás el viria perdido podrá traspasar, atravesar el mito, comprender su verdad metafísica el engaño de los sidas traidores, únicamente quedará atrapado en el relieve argumental cultural del mito, siendo fagocitado por la acción psicoidea del mito y su símbolo sagrado. En esta tercera figura, la estructura semiótica de la misma, el signo arquetípico que la sostiene, representa el laberinto sin arca unificado laberinto exterior e interior, ya ni siquiera existe la posibilidad de tesis, antítesis y síntesis, simplemente el degradado laberinto exterior que ha fagocitado al laberinto interior. Podemos comprobar que se han unificado las esvásticas y ya el secreto del ángulo recto y de los espacios oblicuos ha desaparecido, se pierde el centro tau, y su conformación rúnica desaparece en una semiótica donde se afirma la cuadratura óntica del laberinto, al mundo de uno. Esta última figura representa la pérdida total del viria en el mundo de la ilusión, su incorporación definitiva al laberinto exterior, a sus lenguajes sinárquicos, la pérdida total del signo del origen en el signo del dolor. Por último, podemos verificar que estas dos esvásticas sean unificadas en una solo figura que su semiótica representa semánticamente al laberinto, esta imagen simplemente ha perdido toda connotación sagrada, es totalmente ludica, ha perdido totalmente el misterio del centro, este espacio sagrado ya no se representa, su partes constituyentes del todo, se distorsionan sus espacios en senderos que no tiene sus sentidos una meta o finalidad. Sus formas se pierden en la confusa red de senderos que no conducen a los símbolos sagrados, menos aún tiene una referencia al origen, simplemente afirman el laberinto, simbólicamente representan el mundo exterior y sus múltiples senderos de maya. En esta figura, su morfología estructural, su semiótica reproduce exactamente al laberinto, se corresponde perfectamente su imagen con su significando. Esta es la realidad actual que podemos observar en el mundo que se nos representa. En la cultura exterior, ya ninguna de las dos formas arquetípicas de la esvástica hoy se representa, fueron borradas de la faz del mundo de la cultura exterior. Estos símbolos son piedra de escándalo, y ya no se sabe nada de ellos, la sinarquía los borró de esta realidad, y si perdura sólo están sus mitos totalmente degradados, más aún después de su manifestación en la Segunda Guerra Mundial con la venida de Nabután, Señor de la Guerra Absoluta, la sinarquía mundial ha condenado este símbolo eterno hiperboreo. Hoy sólo existe el símbolo del laberinto en una multitud de lenguajes lúdicos y sacralizantes que están distribuidos por toda la superestructura cultural macrocósmica, signo que debe resignar el Viria para poder ingresar a la visión noológica de la sagrada esvástica hiperborea.